Si, tras un año desde que subí la primera parte de este video, que si no lo has visto te lo recomiendo mucho, el día de hoy les traigo otras 60 curiosidades de ReZero Karajimeru y Sekai Sekatsu, pero antes que nada y como es de costumbre, ¡comencemos! Durante la mayor parte de su vida, Priscila pensaba que las manzanas eran de color blancas, hasta que un día, un plebeyo le enseñó que eran de color rojas, este plebeyo fue Subaru Natsuki, sin embargo, la existencia de este mismo era tan diminuta que desapareció de la memoria de Priscila. Priscila tiene el potencial para alcanzar la cúspide de la magia Yang, una contraparte o tipo de magia de las muchas que existen en el mundo de ReZero, sin embargo, ella no tiene ningún interés en perfeccionarse en la magia. Roswell tiene la costumbre de colocar su cresta, familiar o logo en las posiciones o en las prendas de las personas que viven con él, pudiéndolo ver esto mismo en la mansión Roswell y en las mangas de la ropa de Emilia. El primer amor de Otto fue una gata que vivía en su tierra natal, la cual lo terminó rechazando en frente de su hermano, acontecimiento que curiosamente la segunda temporada muestra, pero que cambia un poco, pues en esa versión su hermano no estuvo presente. Carmilla tiene una guardia personal conformada por hombres que eran capaces de resistir su autoridad de la lujuria. Elsa no solo había sido derrotada por Reihard van Astria en el pasado, el hombre más fuerte del reino de Lucúnica, sino también fue vencido por Cecilus, el hombre más fuerte del imperio de Volakia, logrando salir con vida de ambos enfrentamientos para poder contarlo. Meili menciona que Elsa tuvo un inconsciente deseo de buscar un lugar para morir, ya que debido a su condición de muñeca maldita, ella perdió la noción de lo que era su propia vida. Emila fue la principal razón por la que Nagatsuki Tappei, el creador de la historia, empezó a escribir Re Zero. El autor mencionó que si Subaru hubiera tenido un contrato con Equigna durante los acontecimientos del Arco 3, es decir, en la problemática de Pételios y la Ballena Blanca, Subaru hubiera muerto alrededor de 10.000 veces, hasta poder encontrar una solución, muy diferente a la historia principal, donde solo murió 5 veces en la novela ligera y 6 en la web novel. Julius es el tercer caballero más fuerte de Lucúnica, Marcos Giltrat, el líder de la Guardia Real, ocupa el segundo puesto, mientras que por obvias razones y para sorpresa de nadie, Rey Jarvan Astria se titula como el caballero y persona más fuerte de Lucúnica. La escena desde cero, el cual fue adaptada al anime en el episodio 18 de la primera temporada, originalmente iba a ser dicha por Emilia, pero el autor reescribió la escena para que pudiera ser protagonizada por Ren, resultando en el momento que todos conocemos. En serio, no me imagino esa frase dicha por Emilia, ¿Qué piensan ustedes? La idea de la escena de Kenichi entrando al cuarto de Subaru al estilo Mon-Want, en el episodio 4 de la segunda temporada del anime, fue de Koksuke Tomiura, el sello encargado de darle vida al personaje. Agnerose Miloate, la pequeña niña que apareció por pocos segundos en el episodio final de la segunda temporada, cree que sus padres están en un largo viaje, sin embargo, eso no es verdad, ya que su padre fue brutalmente asesinado por miembros del culto de la bruja, y su madre murió en consecuencia de su nacimiento, es decir, murió en medio del parto. Lilia fue considerada una persona libre de pecado, cuando tomó la prueba en los restos de Typhoon, la bruja de la soberbia, localizada en Priestrella, pero este no fue el caso para Eso, Ricardo y Garfield, pues fueron aplastados bajo el peso de sus propios pecados. Cabe recalcar que no sabe si los pecados de las personas son jugados por la prueba, o por la persona misma, si es el primer caso, tenemos una santa entre nosotros, y así odian a este personajito. Petra está aprendiendo magia bajo la tutela de Ran, pues a pesar de tener a Emilia y Roswell dentro de su facción, y con un dominio más amplio en ese tema a comparación de Ran, la semielfa no puede enseñarle por qué ella usa instintivamente la magia, y el payaso ni siquiera fue una opción, esto por el resentimiento que le tiene Petra por los hechos del Arco 4. Elsa Greinherd menciona que su segundo inmortalidad era producto de una bendición otorgada por alguien, pero esta supuesta bendición se le fue dada tras sufrir experimentos inhumanos hechos por una brujería conocida como muñeca maldita, realizada por un chamán que compró a Elsa como esclava. Strider Bolakia es el único arzobispo del pecado que nunca mostró su autoridad, incluso en el momento de su muerte. En una entrevista hecha en el año 2017 y 2018, Tapey expresó su deseo de que dado el caso, llegara a ver una segunda temporada de su historia, le gustaría que adapten solo el Arco 4, sugerencia que al final sí sucedió, y consigo tuvimos una adaptación de 10 sobre 10. Las brujas del pecado tienen un enemigo en común, sin embargo, la identidad de este aún no se revela de la historia, se teoriza que puede tratarse de Klimt, esto dado a lo pasado en la novela de Casenero Biffo. Roswell J. Mother sacrificó su vida para salvar a Carol Remedy, a pesar de que esta acción no estuvo escrita en su libro de la sabiduría, por ende, esto fue un acto desinteresado de su parte, detalle que nos hace ver que Roswell no es un hijo de puta en su totalidad. El apellido de Strider es desconocido a loco público, ya que nadie tiene permitido autonombrarse con el apellido Bolakian sin antes haberse coronado como el emperador. El viaje de Rey Hariffel escoltando a Sirius Romarán y Conti, el arzobispo del pecado de la ira, desde preestrella hasta la prisión de la capital real, debería durar en circunstancias normales solo 10 días, sin embargo, terminó durando un mes a consecuencia de varios sucesos, como ataques de mavestias, bandidos, entre otras cosas, todo esto por la normal mala suerte de Sirius. Como mencioné en la curiosidad pasada, Sirius Romarán y Conti tiene una mala suerte irreal, a lo que no solo le afecta a ella, sino a todos los que están cerca del arzobispo. Por ende se explica los problemas que pasaron Rey Hariffel a la hora de transportarla. Klim dejó de darles un trato especial a Ran y Ren cuando ambas cumplieron 13 años, todo esto por el raro gusto del mayordomo a los niños, por decirlo de alguna manera. Garfield se transformó en bestia por primera vez luego de enfurecerse al ver a Roswell proporcionarle su tratamiento diario a Ran. El rubio pensó que le estaba haciendo daño al ver el estado tan vulnerable que se encontraba a su amada. En las ruinas de preestrella, Garfield y compañía vieron unas letras extrañas escritas en los muros del lugar. Esos supuestos garabatos para todos fueron rápidamente identificados por el rubio, ya que son similares a las extrañas letras que Subaru escribe en su diario. El amor de Garfield es tan enormemente puro que el tigre se enamoró de Ran a primera vista. A pesar de que Garfield sabe que Ran está enamorada de Roswell, él nunca se ha rendido y continúa tratando de ganarse el corazón de la sirvienta. En serio, un grande. El secreto detrás de la fuerza de Garfield proviene de un antiguo libro que detalla el régimen de entrenamiento de Rey Astria. El niño pasó toda su infancia siguiendo al pie de la letra del contenido del libro, que cabe recalcar que su autor es completamente desconocido. En caso de haber aceptado Subar el contrato con Equigna, la tercera prueba que afrontaría Subar en el santuario consistiría solamente en ver sus futuras muertes, que no está de más mencionar que no son pocas. Ningún miembro de la familia Astria nace con el apellido Van Astria. Solo aquellos miembros que tengan logro con la espada tienen el derecho de portar ese apellido. Rey Astria es conocido como el primer santo de la espada. Sin embargo, él nunca tuvo la protección divina del santo de la espada. Esta protección se empezó a manifestar solamente en sus descendientes. A pesar de haber caído en el alcoholismo, Heikel Astria nunca dejó de entrenar con la espada, ya que él quiere tener el poder suficiente para salvar a su esposa de su síndrome de la bella durmiente, la cual la dejó en coma desde hace 18 años. La primera cita de Subar y Emilia sucedió en un mini episodio animado que no fue transmitido en la televisión o stream. Dicho mini episodio y varios segmentos animados son exclusivos de un juego de la serie en Japón. Luego de que Priscila le reveló su verdadera identidad a Aldebaran y decidió ir a Volakia, él intentó hacerla cambiar de opinión, pero fue asesinado por ella y forzado a usar su habilidad. A pesar de repetir este ciclo por casi mil veces, él no pudo convencerla. Recuerden que él mismo tiene una habilidad similar a la de Subaru. Sin contar a los elfos congelados del bosque de Elior, Dias Falbat es el único elfo vivo que ha aparecido en la historia. Las ciudades del Santo Reino de Gusteco están construidas sobre tierras sagradas, las cuales no se ven afectadas por el frío o la nieve. El autor aclaró que él no tiene ninguna intención de escribir historias sobre los padres de Subaru, ya que todas estas serían historias tristes debido a la pérdida de su hijo. El número total de muertes de Aldebaran desde que llegó al mundo de Rezero es desconocida hasta la fecha, aunque también es desconocida hasta el momento si su habilidad se debe a una autoridad o se debe a otro factor. Mientras se encontraba a Beatriz en la biblioteca prohibida, era capaz de recordar a Ren a pesar de haber sido consumida por ley. Esto se debe a que el espacio en donde se encontraba la biblioteca estaba fuera del alcance de la autoridad de Gula. A pesar de eso, luego de realizar su contrato con Subaru y abandonar la biblioteca, ella fue afectada por esta autoridad y olvidó todo lo relacionado con la sirvienta. Elsa sintió el calor de las tripas por primera vez luego de cortarle la panza a cierto hombre con un pedazo de vidrio, que era de una botella rota de Lichol Grandjerte. Irónicamente, aquel hombre tendría relevancia en el futuro de Elsa. No sabe el verdadero apellido de Elsa, aunque ella en el pasado recibió el apellido Federrante, luego de ser comprada por Holose Federrante. Sin embargo, en algún momento de su vida, dejó de usar su antiguo apellido y se autonombró Elsa Greijert, nombre con la cual se hizo famosa. Luego de haberse casado con Wilhet, Teresa Banastria solamente blandió una vez más la espada y fue en la campaña de su guiación de la ballena blanca, 14 años antes del inicio de la historia principal. Luego de los eventos del tercer arco, Anastasia Hoshin decidió usar su vasta red de información para averiguar sobre Natsuki Subaru, sin embargo, ella no pudo averiguar nada sobre él. Ran tiene la creencia de que Subaru puede haber nacido dentro de una familia adinerada en algún reino lejano de lo única. Ella basa esta idea debido a las costumbres y la forma de actuar de Subaru, además de que su ignorancia no se debe a una mala educación, sino que es debido a que él nunca ha visto muchas de las cosas que hay en el reino. En el If Ayamaxu, la campaña de su yugación de la ballena blanca falló sin la ayuda de Subaru. Como resultado, muchas personas terminaron muertas o eliminadas por la niebla de la ballena. Irónicamente, este hecho hace que la relación entre Heikel y Reihard mejorara bastante, debido a que la existencia de Wilhet fue eliminada. El látigo preferido de Subaru está hecho de los restos del Guilty Lowell de Meili, que atacó la mansión en los eventos de la Arco 4. Es por eso que Subaru apodó este látigo como el Guilty Látigo, un nombre muy original. La supervisora de la tercera prueba de Emilia en el Santuario durante el Arco 4 es diferente en la novela web y novela ligera. En la novela web es Zedmen la supervisora, mientras que en la novela ligera es Minerva. En el caso de esta última, la escena fue completamente reescrita y es diferente a la novela web. Durante la era de la última generación de las brujas, 400 años antes de la historia principal, Petelius Romaran y Conti fue el maestro de modales de Beatriz, aunque la historia no ha revelado más detalles sobre su relación. La razón principal por la que Heikel Astria se unió a la facción de Priscila fue porque ella le prometió la sangre del dragón para poder despertar a su esposa, la cual sufre del síndrome de la Bella Durmiente. Subaru y Emilia poseen técnicas que hacen referencia al otro. En el caso de Subaru, él usa EMT y EMM, las cuales son las siglas con las que él se refiere a Emilia, mientras que en el caso de la semielfa, ella es capaz de crear soldados de hielo, los cuales tienen la apariencia de Subaru. Cuando le preguntaron al autor quién ganaría un combate entre Carmila y Capella, él respondió que la victoria sería de Carmila, aunque también dejó claro que sería un Tuatú muy riñido. Cuando le preguntaron al autor quién ganaría una batalla entre Dagne y los tres arzobispos del pecado, él respondió que el resultado sería un empate. Typhoon juzgó y ejecutó a su padre, debido a que éste se sintió bastante culpable de las ejecuciones que cometió a lo largo de su vida. Setman era demasiado perezosa para hacer algo por sí sola, así que Typhoon era la encargada de bañarla. Según el autor, las acciones de Geuse, su relación con las brujas y la razón por la que su nombre es Petelio y no Betelius son puntos importantes que serán revelados en algún futuro arco. En el Yves Sugiyagu, Reijar se siente responsable y culpable de que Subaru cayera en la oscuridad, por lo que él decide asistir a las víctimas de los ataques de su amigo. Irónicamente, esas acciones tienen como consecuencia que la indeseada fama de Reijar como héroe aumentaran. Aldebaran y Ran se conocieron durante los eventos del Arco 1, mientras esta última buscaba a Emilia, la cual se había separado de ella. En la despedida la llamó por su nombre, la cual le hizo preguntar a Ran cómo Aldebaran lo sabía. En algún momento de su pasado, Cruz y Julius tuvieron un enfrentamiento con la espada, siendo la candidata la que se llevó la victoria en ese encuentro. No obstante, ninguno sabía quién era el otro en ese tiempo. Tappé y Nagatsuke confesó que el primer fanart que recibió fue uno de Petelius Romanani Conti. Este detalle lo alegró tanto que él decidió aumentar la cantidad de muertes de Subaru en dos para hacer más uso de este personaje en la historia principal. Y en fin, estas fueron las otras 60 curiosidades de ReZero, uno de mis animes y novelas ligeras favoritas, que como pueden notar, tenía muchos datos interesantes dignos de ser mencionados. Teniendo que agradecer muchísimo a Sinfo Saber y asimismo a la página ReZero Lore, porque me dieron la autorización de utilizar todo lo dicho en este video, pues Sinfo es el encargado de recopilar los datos, recomendándoles mucho su contenido si son fan de ReZero. Link en la descripción. Pero tras todo esto, ¿Qué piensas tú? ¿Te sorprendieron los datos revelados? ¿Cuáles de las 60 curiosidades fue tu favorita? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós. Si me tomó casi un año hacer la segunda parte, ¿Cuánto me tomará hacer la tercera? Vayan, hagan sus apuestas en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!